¡Ey! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos compañeros! Bienvenidos a canal de Romero de los Amigos, a nuestro canal Bienvenidos a canal de Fortnite y antes de nada Recordaros que tenéis Ni más ni menos en la tienda De objetos, ¿vale? Apoyar un creador, ponéis El código ROMEOD, ¿vale? Como estáis viendo en pantalla Aceptáis y me Estaréis apoyando y estaréis apoyando al canal Que se agradece muchísimo Y lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a jugar El modo que han puesto, porque Sabéis que me gusta jugar los eventos, más que nada Rey de la Tormenta Ah, vale, jugar ¡Vamos para allá compañeros! No sé cómo va ¿Vale? No he visto nada Me han dicho, oye Romeo, que hay un evento nuevo Júgalo, tal, muy bien Pues vamos a jugarlo y vamos a ver qué tal está Por cierto, lo juego Siempre que juego Fortnite y que lo grabo Lo juego desde Xbox Por la sencilla razón de que como tengo el mando Elite, pues juego más cómodo A Shooter y tal, ¿vale? Pero sabéis que simplemente pues Tenéis en la descripción mis redes sociales Para poder agregarme en Fortnite O en cualquier otro juego Para jugar juntos Compañeros Para jugar juntos Y vamos a jugar Isti y Vinto A ver qué tal está Fornite presenta Tempestad de Rey de la Tormenta Te toca atacar sus puntos débiles Para infligir muchísimo daño No sé qué Juega con cabeza Construye de forma estratégica Para defenderte de los ataques aéreos Y recolecta objetos y recursos De la... Forma equipo con un gran grupo de jugadores Lucha contra el Rey de la Tormenta Cubre y revive a tu equipo Para seguir en la batalla Te toca atacar sus puntos débiles Para infligir muchísimo daño Elimina los cuernos No sé, es que no te da tiempo, niño No da tiempo Ah, vale, tengo que bajar Ah, vale Tenemos que venir aquí Quiero suponer, ¿no? Vamos con una pistolita Por favor Y como tengamos que ir con una pistolita Vamos a fliparlo Seriamente Ah, que aquí hay drops Mira, pues aquí hay uno Para mí Venga, va Topan, topan, topan Ole, me he llevado una de ráfagas Y ahora que hay que seguir buscando, ¿no? Vale Otra pistolita Mojón Otra pistolita mojón ¿Qué hay que hacer? Si no hay armas, ¿tú? ¿Con qué pegamos? Y sobre todo aquí ¡Holo! ¡Holo, chaval! ¡Ayudadme! Ya no me he enterado de esto, tú ¿Qué hace? Pero... ¿Qué tal se me...? Madre mía, chaval Pero tenemos que derrotar a ese tazo Pero ese es enorme ¡Loco! No lo había visto Vale, me juro No me he enterado No me he enterado O sea... Romero novato Sí, un poco Está lleno de tormenta Vale, pues estaba en la tormenta Madre mía, niño Ojo, que es por ahí Y balas Vaya Me han quitado las balas Vale, pero para que hay más zombies Vale, munición de lanzacohetes Más balas Esto no sé qué es Pero también me lo llevo ¿Esto qué es? ¡Pero bueno, hombre! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Esto qué es? ¡Ojo! ¡Que no me curan, tú! Me curan, me curan A ver, por favor Cúrame Soy nuevo ¡Ah! ¡Me revienta! Esto será Botiquín o algo ¡Ah, sí! ¡Eh, es Botiquín! ¡Es Botiquín! Voy a curar a A este Me ha caído bien ¡Hala! ¡Ah, y también da! ¡Ole! Vale, recargamos las armas Que cariño ¡Va! ¡Ah! ¡Hala! Vale, vale A ver, por aquí ¿Dónde están? Están apareciendo ahora Ah, eso no es Pero eso sí Madre mía, hay aquí con las pistolitas, ¿sabes? Como un pringadete Pero dejar algo Ansiosos Vale, gracias por no dejar Absolutamente nada Voy a dispararle con insultos ¿Sabes? Aquí al todopoderoso Rey de la tormenta ¡Balas! ¡Pero dame balas, niño! ¿Dónde las balas? ¿Dónde las balas? ¿Qué es esto? Joder, macho ¡Vaya gente, tío! La parte que decía Colabora No la llevaban muy bien, ¿no? 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Perdón, que me dé la tos ahora justo ¿Por qué me estás reventando? ¡Ay, si es que estoy fuera de la tormenta, tú! ¿Por qué me estaban reventando? Vale, necesito apañar esto Porque esto decíamos que juraba Así que... Mira, estos que se están reviviendo Los voy a tirar por aquí ¡Buah, zascarrazo que me llevo! Me he llevado un zascarrazo interesante ¡Ey, no me puedo mover! ¡Ah! ¿Por qué no me puedo mover? Bueno, y me lanzan ¡Qué bien! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Puntos débiles ¿Igual es que hay que dejar los zombies en paz? ¿Igual es que hay que... Pasar de los zombies Disparar algo No estoy entendiendo el modo de juego Compañeros Vosotros lo mismo estáis entendiendo algo Pero yo lo que es absolutamente Poco o nada Me curo tranquilamente Vale Y salimos a la opción Bueno, estamos desde la distancia a la que estamos Vale, por favor Que alguien edite Vale Vale Buah, qué tan gana hay ahí, ¿no? Vale 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 Lo que pasa es que aquí el tema de balas Va a estar un poco Voy a llevar esto Ojo, espérate A lo mejor me llevo esta Ojo, lo que pasa es que llevo Un montón De De armas de fusil Vale Vale Voy a cambiar esa por esto Menuda locura, niños Si es que Hay zombies por todos los lados Ah, no me ha dado tiempo ¿Pero qué ha pasado? Vale Algo va a hacer Algo va a hacer De balas vamos bien, ¿no? Vuelvelo que te has llevado, chaval ¡Revívelo! ¿Por qué no revive? Estoy reviviendo No me deja revivirlo A este sí No me ha dejado revivirlo, tío Buah, estamos muertísimos Chaval Es que no me ha dejado revivirlo ¿Por qué? No lo entiendo, tío Qué locura Qué locura, chaval Qué locura Dos Uno Buah, me quedo sin munición No me está No me está No me está Vale, vale Concentración Concentración No me está Vale, hacemos el paquetito Ojo Vamos a apastar Vamos a apastar No, 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 tío, no, 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 no Por ir a coger esto, macho Madre mía, la ansia, la ansia viva Quería coger eso Por favor Reviveme ¡Ea, reviveme! ¡No! Están matados A ver si puedo ver a mi equipo Vale, vamos a ver si mi equipo lo consigue Madre mía, un francotirador aquí Pues ya tienes que Que tener ganas con el francotirador, ¿sabes? Venga, compañeros, confiamos en vosotros Venga, este me aburre A ver este otro Me dieron No, 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 no... ¿Están matados? Venga ¿Ese es un francotirador aquí Que el dicho Yo les veo capaces, ¿eh? ¿Vosotros pensáis? ¿Se lo hacen? ¿No se lo hacen? Ah, pico, tú Qué pro Este sabe jugar, ¿eh? El pinimiquinada, este Este sabe, este sabe lo que hace Lo va a reventar Él solo se lo revienta Vamos, niño, dale Dale ahí, muy bien Yo soy su coche Soy su coche Compañeros, me han liquidado Pero ese es su coche Emotivo Vamos, ahí tienes más, ahí tienes más Lances un pepinazo ahí ¡Zasca! Toda esa pasta, di que sí Ahí, más malas, más balitas Más balitas Vamos, vamos, salta, salta ahí Ahí tienes, ahí lo tienes Qué video estás haciendo, compañero Eres mejor que yo Ahí mejor que yo Para eso es poco ¿Sabes? Para ser mejor que yo Poco necesitas Ahí le estás dando Dale, dale, la chepa La chepa, la chepa le duele La chepa le duele Vamos, vamos, vamos Ahí, 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 ahí Ahí le gusta Ahí le está gustando Ahí le está gustando Mira a todos estos Ahí con el fusil Qué bien lo estás haciendo Por favor Deberías construir un poco Construir un poco No construyas Pégale en la chepa En la chepa No hay tiempo, ¿no? No sé si hay tiempo Para este evento Vamos, lo reventó Ahí a todos los minions Bueno, los minions Los zombiditos estos Vamos Y le va a dar Le va a dar en la chepa Le va a dar en la chepa Le está dando en la chepa Compañero Está el solo Está el solo Está el solo Ojo Se lo va a hacer el solo ¡Zasca! ¡Oh, no! No se nos han matado todos Ahora sí ¡Uy! Los chavales Se le ha dolido, eh Mira, ha hecho bien En vez de recargar Ha cogido y ha cambiado de arma Vamos, vamos, niño Notas la presión Sabemos todos Que notas la presión Ahí no le ha dado ni uno ¡Ay, ay, ay, ay! Le está dando, le está dando Le gusta, le gusta, le gusta Mata a minion Que te da salud ¡Mata a minion! ¡Mata a minion! Vamos, pro Ah, si construyes No rompen la construcción ¡Ah! Te cepillaron, compañero No queda nadie ¡Qué pena, tío! ¡Derrota, chaval! Estadística de la partida ¿Qué es? Asesinato, resistencia Resurrección Es precisión Que tampoco he tenido Volver a la sala, tío ¡Jobar! ¡Qué mal! Pero bueno Así nos motivamos A que mañana Más que muy probable Haremos directo En este modo de juego Con vosotros Porque ahora mismo Me han mandado invitaciones Y no acepto a nadie Así que Compañeros Me ha gustado el evento Eh... ¡Ah! Ojo Añadir No, no, no No quiero añadir A nada de estos ¡Ojo! Me han dado ¿Qué me han dado? No sé qué me han dado ¿Y aquí en carrera ¿Qué me han dado? Tiempo de desesperación ¿Qué es esto? Has recogido Una pistola común Vaya mierda De... De... ¿Esto qué son? Logros ¿Cómo logros? Son como logros Pero vaya mierda De logros También os digo Pero bueno Con Starlord Nos despedimos Espero que os haya gustado Si es así Nos dicen Dar dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy, muy guay Que digas Tío, tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur, perur ¡Gracias!